Hola amigos, yo soy Karol. Bienvenidos, espero que se encuentren de maravilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como pueden ver en el título, hoy vamos a estudiar el principio de vibración. Un principio hermoso, que nos enseña mucho sobre la creación y sobre todo cómo ser creadores. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Número 3. Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años antes por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es ésta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una densidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual forma, que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala, hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos, hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda este principio vibratorio, ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Qué bonito lo que acabamos de leer, ¿verdad? Esto, como les mencioné, es del Kivalion. Y bueno, como todos, este es un principio atemporal. Siempre ha sido ampliamente conocido y practicado por los verdaderos sabios y maestros de todos los tiempos. Sin embargo, hasta hoy en día ha comenzado a ser reconocido en el mundo de la ciencia, como en la teoría de cuerdas, por ejemplo, que más tarde vamos a profundizar al respecto. Y para entenderlo mejor, hay que tener muy presentes los principios que ya hemos estado estudiando anteriormente, de correspondencia y mentalismo, para que podamos ir armando el rompecabezas de la realidad y podamos ir comprendiendo mucho mejor. Entonces, primero vamos a profundizar en esta verdad de que todo está en constante movimiento, de que todo siempre está vibrando. Esto se explica bajo la premisa de que absolutamente todo es amor. Y ese amor vibra, está vibrando y se manifiesta en forma de luz, es decir, en fotones. Entonces, este concepto de la vibración ha sido siempre descrito y mencionado en muchísimos textos sagrados. Por ejemplo, en la Biblia, Juan 1.1, en donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando nosotros leamos términos como el verbo, la palabra, o y Dios dijo, todo esto nos está dando a entender el principio de vibración. Se está refiriendo a eso, porque la palabra o el sonido es una forma de energía que se transmite a través de la materia en forma de ondas. Entonces, estas ondas son vibraciones que se propagan por un medio, como el aire, el agua o algunos sólidos. Entonces, el sonido se produce cuando un objeto vibra, causando que las moléculas del medio adyacente se muevan en un patrón ondulatorio, forman una onda. De tal forma que estas ondas se trasladan desde la fuente del sonido hasta el oído receptor, donde son percibidas y procesadas por el cerebro, que se encarga de armar este rompecabezas de ondas y lo traduce ahora como sonidos fonéticos o palabras, pero ya estructuradas ya con un sentido. Por esta razón, decimos que Dios habla y lo hace a través de la vibración, o la palabra, o el verbo. ¿Se va entendiendo? Entonces, se manifiesta en forma de luz u ondas electromagnéticas, que en realidad se trata de la primera distorsión de la creación, ¿recuerdan? Es decir, el libre albedrío, y que se evidencia ante el ojo humano como luz o fotones. Entonces, por otro lado, por principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, este principio de vibración está muy relacionado con el chakra garganta, porque recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de la creación y del creador. Y también nosotros manifestamos este principio de vibración en el diseño divino de nuestro cuerpo, específicamente en el quinto chakra. Y precisamente ahí, anatómicamente, también se encuentra la caja de vibración o sonido, que se forma por estas estructuras como la laringe y las cuerdas vocales. Y sí, aquí hay otra correspondencia. También son cuerdas, son cuerdas las que generan esa vibración o el sonido o las palabras. Entonces, esto también lo podemos encontrar en el Génesis, en donde dice, y Dios dijo, hágase la luz. Es decir, Dios vibró y esa vibración era amor y se manifestó como luz. ¿Por qué creen que decimos que los ángeles son los pensamientos de Dios? Porque los siete rayos de colores son los primeros pensamientos que Dios manifestó ejerciendo su libre albedrío, por decirlo así. Es decir, él decidió vibrar y lo hizo en términos de amor, de justicia, de misericordia, de valentía, de fortaleza, de sabiduría, etcétera. Entonces, a su vez, estos son también los siete principios de creación, o los siete arcángeles. ¿Se va entendiendo? Entonces, por otro lado, la teoría de cuerdas, que es una hipótesis de la física en donde intentan unificar todas las partículas elementales y las fuerzas de la naturaleza en una sola descripción matemática. Y bueno, se llegó a la conclusión de que todo lo que existe lo hace precisamente a través de la vibración, como si se tratara de una cuerda de una guitarra, por ejemplo, que al tocarla vibra y genera una nota específica, es decir, manifiesta el sonido a través de su vibración. Pues de la misma forma, la teoría de cuerdas postula que cada partícula, en realidad, corresponde a una cuerda vibrando a una velocidad específica. Por ejemplo, un electrón sería una cuerda vibrando a una velocidad específica, mientras que un quark sería una cuerda vibrando de una manera diferente. Por ello, esta velocidad de vibración le confiere una manifestación física diferente. Entonces, ¿de qué depende la densidad de la materia? De su velocidad de vibración. Y esa vibración, en esencia real y pura, es amor. Aquí tenemos otra perla, pues todo lo que no se parezca al amor no es real. Entonces, si esa decisión que vas a tomar o aquello que vas a hacer no está fundamentado en el amor, o el resultado no te va a llevar a crecer en luz y amor, o va a hacer sentir mal a alguien, o no sé, o va a perjudicar a alguien más, lo que sea que no se parezca al amor, entonces muy probablemente no estés tomando la decisión correcta. Estás eligiendo una ilusión, algo que es transitorio. El amor real nunca se acaba, nunca abandona, nunca desiste, siempre es, en la más pura extensión de la palabra. Por esa razón, sólo se puede crear o manifestar de verdad y fácilmente cuando se hace desde la conciencia y el más puro y sincero amor. Y el fundamento del deseo siempre debe ser el amor, ya sea amor hacia los demás o amor hacia uno mismo, porque si tu deseo tiene como fundamento el amor, ten por seguro que con eso disciplina y paciencia va a llegar sí o sí, no hay falla. Entonces, por otro lado, otro ejemplo de este principio se encuentra en las jerarquías angelicales, específicamente en los serafines, quienes son descritos como los más cercanos a Dios y son conocidos por su ardiente amor y su pureza, ¿verdad? Son descritos como teniendo seis alas y rodeando el trono de Dios, cantando sin cesar, santo, santo, santo. Entonces, chéquense nomás la descripción de los serafines. A mí me fascina esto cuando menciona que cantan sin cesar, están alabando a Dios. Entonces, ¿qué significa? Nos están hablando de vibración, ¿ven? Por eso es importante tener discernimiento y el ojo bien abierto a leer estos textos para poder comprender realmente el mensaje. Entonces, si se dan cuenta, en esa descripción nos hablan de seis alas, es decir, lo intangible de la geometría sagrada, lo fundamental, un principio creador. Cuando veamos Génesis y volvamos a escuchar este podcast, lo vamos a entender mucho mejor, pero el punto es que nos nos hablan de un canto sin cesar, rodeando el trono de Dios. El canto es vibración, recuerden. Entonces, siempre que lean en los textos términos como el verbo, la palabra, el canto, etc., nos están hablando del principio de vibración. Incluso también en la Biblia nos lo está dando así la clave bien macizo, si se dan cuenta. Los serafines siempre son representados como angelitos, bebés, ¿no? Que precisamente nos hablan de su pureza, es decir, la cercanía que tienen al creador, a la fuente. Entonces, esta cualidad, esta cercanía, les permite transmitir ese amor infinito de la forma más pura posible. Y al mismo tiempo, son bebés angelitos que llevan consigo un instrumento musical, el cual particularmente genera sonidos angelicales como el arpa, por ejemplo. Entonces, toda su morfología casi, casi nos está gritando, que estos serafines, en realidad, son pura vibración de amor. Y es la más cercana a Dios, porque se manifiesta sin distorsión alguna, más que la firme convicción de ser amor. Y entonces, tiene sentido ahora el porqué de su aspecto, ¿verdad? Así que, cuando sientan, por ejemplo, el corazoncito agüitado, triste, invoquen el amor y la presencia de los serafines, para que su vibración y su luz inunde la mente, el cuerpo y el alma, con ese amor infinito del creador. Bueno, entonces, por otro lado, en el texto también hay una comparación en la intensidad de la vibración, entre altos grados y bajos grados de conciencia. Menciona que en planos sutiles, es decir, en altos grados de conciencia o del alto astral, la vibración se da a velocidades altísimas, superiores, de tal forma que pareciera inmóvil y hasta cierto punto invisible ante nuestros ojos. Y vean, un ejemplo, así como muy físico, palpable de estos, de este principio, sería, por ejemplo, las aspas del ventilador. Cuando le pones al nivel máximo, las aspas están girando tan rápido que pareciera que están inmóviles, incluso casi casi amenazan con ser invisibles. Giran tan rápido que podemos ver incluso qué hay detrás de las aspas, aunque ellas estén en movimiento. Y si no me creen, hagan este experimento, vayan a ver. Y bueno, por esta razón, los seres multidimensionales son, entre comillas, invisibles, porque su vibración oscila a velocidades altísimas. O sea, literalmente, ellos sí están vibrando alto, pero ellos se ven como pura luz. O sea, recuerden que la vibración genera, pues, esos fotones, ¿no? Entonces, sucede exactamente lo mismo con ese regalo tan hermoso que los ángeles encapsularon en las glándulas de nuestro sistema endócrino en cada uno de nosotros y que provienen directamente de la fuente. Es decir, estos siete centros energéticos o los siete chakras, precisamente, están representados por siete rayos de colores. Se dan cuenta, cuando algo es bajado del alto astral, permanecen vibración perfecta. Vibran a la velocidad correcta, rápido, que parecen invisibles. Entonces, y de hecho son invisibles, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos al doctor y nos hacen, por ejemplo, una ecografía en las gónadas, pues, no te dicen, ah, mira, ahí está tu chacra, este, tu chacra raíz, o así, ¿no? O es, no, 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 o no te dicen, mira, te hacen una ecografía de tiroides y te dicen, mira, ahí está tu chacra garganta. Pues, no, estas máquinas densas, estas mentes cerradas, estos ojos que no están listos para ver, pues, no son capaces de observar, de captar estos centros energéticos que son luz de amor, pero, pues, a veces están apagados, a veces están detenidos, opacados por distorsiones, ¿no? Que se van ahí acumulando, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que una vez que nacemos, nos corresponde a nosotros mantener esa vibración a la velocidad perfecta, para que nuestros chacras puedan funcionar correctamente. Y entonces, es ahí donde empieza el viaje, el viaje de la vida, donde comienza el juego. A partir de ahora, depende de nosotros despertar el kundalini, abrir los chacras, hacer el viaje del héroe, subir la escalera de Jacob, encontrar la piedra filosofal, que es abrir el corazón, activar el toroide, etcétera. Todo eso son requisitos necesarios para poder vibrar correctamente. Y, por ende, poder crear o manifestar a voluntad. Pues, se trata de la integración de este principio de creación de vibración. Y así, pues, no ser arrastrados por este principio por una falta de conocimiento del mismo y ejecución. Entonces, por esta razón, si nosotros fuésemos capaces de ver un ángel en su forma más cercana a la realidad posible, lo único que podríamos ver es luz, nada más. Lo mismo sucede con nuestros hermanos de la confederación, por ejemplo. Si nosotros fuésemos capaces de ver a Ra, a Laitos, a Kuo, a Ladui, etcétera, lo único que veríamos es luz. Entonces, incluso en la sesión número 6 de la Ley del Uno, cuando Ra nos habla sobre su estancia aquí en la Tierra, cuando vinieron a visitarnos, pues, precisamente nos platica sobre este proceso de condensación para poder caer a tercera densidad cuando estuvieron aquí. Entonces, les voy a leer literalmente lo que dijo mi querido Ra cuando nos platicó en la sesión número 6 de este suceso. Y dijo, nuestros cuerpos físicos eran lo que ustedes llamarían dorados, éramos altos y algo delicados. La cubierta de nuestro complejo físico corporal, que ustedes llaman el tegumento, o sea, la piel, tenía un brillo dorado. De esta forma, decidimos venir a tus pueblos. Tu gente en ese momento era muy diferente a nosotros en apariencia física, como podrías llamarlo. Nosotros, por lo tanto, no nos integramos bien con la población, y obviamente éramos distintos a ellos. Por lo tanto, nuestra visita fue relativamente corta, ya que nos encontramos en la posición hipócrita de ser aclamados distintos a ustedes. Y este fue el tiempo durante el cual construimos las pirámides. Bueno, esto fue lo que Ra nos contó. Se dan cuenta, recuerden que ellos se encuentran habitando la sexta densidad con una profunda búsqueda hacia la séptima densidad. Entonces, para que ellos pudieran bajar desde la sexta densidad a la entonces tercera densidad, tuvieron que ir disminuyendo su vibración para poder densificarse hasta verse como nosotros, o por lo menos parecidos. Y aún así no lo lograron al 100%, porque pues no manches, o sea, ellos vienen de una densidad altísima de conciencia. Cuando bajaron su propia morfología, pues los delataba. Porque cuando habitas en planos elevados de conciencia, literalmente tu cuerpo también es una manifestación de ello. Por esa razón, nosotros tenemos en la melanina de nuestra piel esta amplia gama de colores rojos, naranja y amarillo. Porque delata nuestro paso por la primera, segunda y tercera densidad. Entonces, mis chavos, los de Ra, pues vienen del rayo índigo de la sexta densidad. O sea, pinche conciencia avanzadísima del alto astral. Por eso su piel y el resto de su morfología en general delataban su estado de conciencia. De la misma forma sucede, por ejemplo, con los grises, ¿no? Por ejemplo, los aliens, los grises, los de Orión, los que en un futuro se van a densificar como lo que conocemos como grises, ¿no? Esta morfología gris, toda densa, con unas cabezotas y una boquita chiquitita. Y todas estas bien flacos, bien chiquitos, de hecho están súper chiquitos, de que miden un metro, así uno veinte. Están súper chiquitos y todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su estado de conciencia va a ser cada vez más bajo. No van a elevarse en conciencia, al contrario. Van a bajar, se van a ir fragmentando cada vez más, más, más. Van a dejar de vivir la vida aquí en Madre Tierra y se van a empezar a meter en esos planos que son sintéticos y falsos, en donde se crean estas redes sintéticas electrónicas. Por ejemplo, no sé, como en los videojuegos o esas cosas que ya quieren empezar a meter a la gente a vivir en un mundo virtual. Eso es una mentira, eso es una fragmentación. Entonces, es por eso que los aliens, los grises, van a tener esta morfología, porque ya no van a ser personas que van a salir a la calle. Incluso la piel va a dejar de tener ese brillo, la sangre ya no va a brillar, ya no se van a ver color así como estas gamas de colores que les mencioné. Ya no se van a apagar, ya no van a brillar, ya no van a tener ese ki, ese prana, esa energía. Entonces, todos los demás sus hábitos que van a ir adquiriendo, los van a llevar a esa morfología todavía más densa. El hecho de no hacer ejercicio, el hecho de no tener contacto con más personas y vivir en un mundo virtual falso, les va a conferir ese cuerpo flácido, flaco, chaparritos. O sea, esas cabezotas por estar todo el tiempo en la mente, en la mente, en la mente y no estar viviendo aquí en esa densidad o en cualquier plano de conciencia en el que se encuentren, trabajando en el espíritu, fortaleciendo las virtudes del espíritu. Nada de eso, sino todo lo contrario, se van a ir fragmentando cada vez más y cada vez más para ir viendo solo por ellos, por ellos, por ellos. Y ellos como mantenerse aquí porque le tienen miedo al cambio, a la transformación, a la muerte. Ellos realmente creen que existe la muerte y que se van a terminar y por eso quieren como mantener sus conciencias en estos como lugares tétricos que son como, como les decía, esas realidades virtuales, ¿no? En donde ahí quieren como mantener su conciencia para toda la eternidad porque le temen a la muerte, pero no se dan cuenta que la muerte no es real, solo es un proceso de cambio hacia una densidad, o depende más elevada o disminuida en conciencia dependiendo tu trabajo aquí en esta vida, en este plano en el que te encuentras ahora, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, el maestro Jesús portaba una corona que evidenciaba en todo momento que él pues era un rey, ¿no? Porque era una corona de luz, una que él se había otorgado a sí mismo con la purificación de su alma y la integración de su espíritu en el Cristo. Entonces, literalmente se podía percibir ese destello de luz que brotaba del cuerpo del maestro y que nadie podía negar entonces, ¿no? Ya saben que hasta en forma de burla le decían, ah, no, pues tú eres el rey, ¿no? Pero porque todo el mundo se daba cuenta que él portaba la corona, él la portaba, pero no lo hacía de esta forma pomposa ni galardonándose por ahí de que, ah, mírenme, yo soy el rey. No, ni madres, él nunca lo decía. Simple y sencillamente su propia morfología lo evidenciaba. Eso es, así es como es, ¿ok? Es bien bonito, ¿verdad? Entonces, literalmente se podía percibir este destello y sucedió exactamente lo mismo cuando fue su iniciación y el comienzo de su servicio aquí en la Tierra. Cuando su primo Juan lo bautizó en el río Jordán y una luz descendió del cielo porque este suceso fue tan planeado por el alto astral que cuando culminó se creó una vibración infinita de amor y luz que logró albergar la suficiente luz para poder condensarse y colapsarse en este momento de tercera densidad, ¿ok? Entonces, es lo mismo, se está empleando el principio de vibración. Bueno, continuemos con lo que les decía de Ra. Entonces, lo que Ra nos comentaba, también ahí nos dice que en ese tiempo se dio la construcción de las pirámides y nos cuenta que fue a través de la forma pensamiento, o sea, la vibración. Incluso, había cantos que vibraban a frecuencias específicas para lograr mover la materia, es decir, esas rocas gigantes y poder moldearlas y acomodarlas en la posición perfecta sobre la pirámide. De hecho, también las calaveras de cristal que hicieron los mayas también fueron talladas de esta forma, en la forma pensamiento, mediante la vibración. Esto nos quiere decir que la frecuencia a la que vibremos va a ser proporcional a la facilidad con la que podamos acceder a planos elevados de conciencia y llevarnos a nosotros mismos a esos planos. Pero a veces puede tomar tiempo. Por ejemplo, para llegar a la densidad en la que habita Ra, nos tomaría literalmente eones, miles de millones de años en nuestra unidad de tiempo. Sin embargo, mientras tanto, aquí en la Tierra, podemos acceder a esos planos elevadísimos de conciencia si logramos comprender y manipular estos principios de la creación. Incluso, podemos viajar a otros lugares en el cosmos, lo que sucede cuando activamos el mércaba. Pero esto depende de la velocidad a la que nosotros estemos vibrando. Entonces, conforme la velocidad de vibración de la cuerda o de la onda disminuye, el producto de esa vibración se va volviendo cada vez más denso, porque la vibración va siendo cada vez menor, hasta casi casi detenerse. Es por eso que la materia, que es muy, muy, muy densa, si nos perdemos en ella, estaríamos cayendo en una trampa, en una ilusión. Porque recuerden que sí, sí está vibrando, claro, pero está vibrando a una velocidad súper, súper, súper bajita, de tal forma que parece inmóvil. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos de la materia, de la vanidad, del cuerpo físico, del dinero, de todas estas cosas que son muy, muy, muy densos, muy materia, entonces estamos literalmente cayendo en una prueba de discernimiento. No la estamos pasando porque sí, claro que está vibrando, claro que está vivo, pero no es real, lo real es aquello que es sutil, que sí está vibrando, pero está vibrando altísimo, que casi ni se puede tocar, existe, pero lo que de verdad vale la pena es intangible. ¿Ok? Se me va entendiendo. Entonces, este misterio también nos lleva a entender el misterio del ángel caído, entendiéndose que un ángel viene de la más alta vibración, que viene sacado prácticamente de la fuente divina del creador, y conforme va cayendo, la velocidad de su vibración va disminuyendo, y se va haciendo cada vez más y más denso, hasta caer lo más bajo posible. Entonces, ahora se convierte en un ser humano, por ejemplo, lo más denso y tangible posible, o lo que se conoce también como la décima jerarquía de ángeles. Nosotros somos ese ángel que cayó, somos ese ángel que fue alejándose cada vez más y más y más de la fuente, y que fue disminuyendo la velocidad de su vibración, hasta ser lo más denso y material posible. Entonces, de aquí para abajo, ya es una ilusión, ya no nos podemos fragmentar más. Esta vibración ya no puede bajar más, y quien lo haga estaría haciendo magia negra. Es una práctica que no es de luz. Por ejemplo, la depresión, el narcisismo, la sociopatía, los trastornos de la personalidad, etc. Todo eso son una manifestación de la disminución en la velocidad de la vibración, sobre todo en chakras específicos. Por lo tanto, se traduce como alejarse del Creador, o alejarse de Dios o de la unidad. Y esto genera una ilusión de separación, ya sea mediante la envidia, el egoísmo, el orgullo, el odio, el rencor, resentimiento, las adicciones, la pereza, la ignorancia, etc. Todo lo que conlleve un bloqueo en los centros energéticos o en los chakras. Todas estas manifestaciones de energía negativa, quieren decir que no se tiene energía, más bien, falta. Por ello, habitan en el bajo astral, porque han perdido su energía, han perdido su ki, su prana, no están vibrando, no tienen energía. Entonces, como no están vibrando, están casi inmóviles, o muertas. Por esa razón, en la Biblia dice, el mundo de los muertos, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, no están vibrando, se quedaron ahí, estancados, en una mentira, viviendo en una ilusión. Lo que les decía, si no es amor, es una ilusión. Por ello, también, estos seres son relativamente invisibles. Pero a diferencia de un ángel, por ejemplo, si tú lo ves, pues no verías a un ángel así literal. Bueno, sí lo puedes ver siempre y cuando te sirva esa experiencia, ¿no? Pero me refiero, si ves a un ángel así real, real, en su forma más real posible, solo verías pura luz. Entonces, si fueras capaz, por otro lado, de ver un ser que carga con muy poca energía, que está vibrando en el bajo astral, por ejemplo, en la depresión, en la sombra, etcétera, lo que tú verías sería precisamente una imagen sombría, negra, horrible, sin luz, sin nada. Por esta razón, cuando son vistos estos seres, aquí en este plano de tercera dimensión, pues son a veces vistos como sombras, ¿no? Dicen, ah, vi, vi, tal, pero pues era una sombra, ¿no? Así bien negra, bien fea. incluso si también ven como, no sé, la forma en la que representan a los seres luciféricos que cargan con vibración de lujuria, por ejemplo, se hace a través de un mono así todo rojo en llamas con cuernos representando la caída de conciencia femenina. Bueno, si tiene los cuernos pues es la mente de Satán, ¿no? Entonces, este como escenario en donde hay fuego y todo es rojo y así, pues nos está hablando de, por ejemplo, Kali, ¿no? La diosa del caos. Pero todo esto es una representación de donde ellos se encuentran, es decir, están vibrando en el primer chakra, en el chakra raíz, no han podido elevar su vibración, están ahí atorados, pero aún conservan un poquito de energía. Es por eso que si ustedes se dan cuenta que hay personas que, por ejemplo, cargan con este bloqueo en ese centro, a veces se manifiestan como personas hipersexuales que tienen a lo mejor, no sé, algunas filias muy, muy turbias. Entonces, eso quiere decir que están ahí atorados, pero que a veces, si ustedes se dan cuenta, pues no son personas como tan, tan, tan horribles o repelantes, tan malas, ¿no? O sea, a lo mejor y trabajan, a lo mejor y hacen algo funcional, pero tienen esa distorsión, ¿no? Entonces, por esa razón, tienen como esa representación en el astral o en la simbología como el infierno, ¿no? así todo rojo, nos está hablando de estar atrapado ahí, en esa densidad de conciencia baja, muy baja y cuando ya te vas más abajo, es decir, como al bajo astral, ya ahí prácticamente no hay colores, ahí ya no hay luz, todo es como entre estos, estas variaciones de negro, gris y así, ¿no? Todas esas sombras que ya platicamos hace un rato. Entonces, ¿pero de qué depende que te encuentres con estos seres de baja vibración y energía en el astral o ya de plano en el plano físico así que ya dices, no manches, ya estoy viendo cosas aquí que ya no necesito estar dormido para verlo? Pues, de tu propia vibración, de eso depende por correspondencia, estás vibrando a la misma velocidad de la cuerda en la que ellos están vibrando y eso te confiere la capacidad de poder verlos. Entonces, volvamos al ejemplo de las aspas del ventilador. Mientras más vamos bajando la intensidad de la velocidad, vamos percibiendo cada vez mejor las aspas hasta que llega un punto en el que literalmente dejan de girar, se detienen y es cuando percibimos las aspas completas, así bien densas y ya no podemos ver lo que hay detrás de las aspas sino únicamente la materia, las aspas. Entonces, esto quiere decir que el camino a partir de aquí es elevar la propia vibración lo más alto que se pueda para poder conocernos a nosotros mismos y entonces tener acceso al resto del cosmos en cualquiera de sus dimensiones o densidades de conciencia. Y esto se traduce a crecer en luz, elevar nuestra vibración hasta hacernos subir, sacarnos de donde sea que nos encontremos haciendo trabajo de sombra y transmutándola para convertirla en luz. ¿Ok? Pues sucede exactamente lo mismo cuando condensamos la materia, por ejemplo, cuando queremos manifestar a voluntad porque aprendemos a hacerlo a través de este viaje de autoconocimiento, cuando somos capaces de soltar con absoluta certeza fe y amor aquello que esperamos. Entonces es ahí cuando se manifiesta más temprano que tarde porque sabemos que por la idea el ritmo va a llegar con amor a nosotros. Tendremos la certeza absoluta porque estaremos vibrando correctamente y enfocando nuestra energía en perfecta sintonía con la cuerda o la onda de eso que queremos. Es decir, estaremos ocupados trabajando con disciplina y amor para conseguirlo. Entonces ahora tiene sentido la teoría sintérgica del maestro Jacobo Greenberg en donde nos afirma que la percepción es decir, todo lo que podemos ver o percibir a nuestro alrededor absolutamente toda la materia es el resultado de la interacción de nuestro campo neuronal con la latiz del espacio. Es decir, tu acceso a todo el cosmos o a la latiz del espacio o a todas las posibles realidades que puedas imaginarte lo haces en tu mente. Es un viaje en conciencia tal y como lo afirma el principio de mentalismo. Una vez que eliges en este amplio e infinito universo de posibilidades tu vibración va a ser lo que va a colapsar a esta realidad eso que elegiste en planos más elevados de conciencia es decir literalmente lo vas a proyectar desde tu mente pero la materialización o la creación de tu deseo depende directamente de tu vibración y de la disciplina que manifiestes para condensarlo o manifestarlo porque recuerda que cuando tú imaginas un deseo es porque ya existe pero existe en planos elevados de conciencia en donde puedes tener acceso a todo lo que te imagines en segundos pero para poder densificarlo o colapsarlo o materializarlo debes hacerlo elevando tu vibración hasta que por ley del ritmo sea entregado a ti en este plano dimensional y para eso hay que hacer el viaje del héroe esto se logra hacer a voluntad cuando abrimos el plexo solar es el guerrero de luz dentro de ti es tu personalidad mágica activada la que te va a dar lo que siempre soñaste pero debes hacer el viaje del héroe y la experiencia no se compra se vive y no te preocupes si te toca nadar contra corriente no te entristezcas si ves que hay otros a tu alrededor que van haciendo el viaje pero en yate de lujo cómodos no te sientas menos por eso al contrario enorgullécete porque cuando llegues al otro lado saldrás victorioso digno y vas a estar bien mamado tendrás unos brazotes bien fuertes porque nadaste todo este tiempo y en contracorriente con casi todo en tu contra pero la victoria te va a saber a gloria y nadie nadie va a tener esa sabiduría que tú adquiriste en el camino así que enorgullécete de tu camino agradece tu historia suelta el control respira porque este camino lo elegiste tú es un camino de victoria de dignidad de honor de integración de las virtudes es una vida entregada al amor entonces esta metáfora del ángel caído evidencia nuestro camino transitado hasta la tercera densidad y nuestro trabajo para la cuarta densidad en adelante se refiere a que literalmente nosotros a través del tiempo hemos estado haciendo un viaje en conciencia desde la creación desde que comenzó la creación que si lo ponemos en perspectiva de niveles de conciencia se trata de una caída desde lo más alto en donde al principio vivíamos literalmente en conciencia con el todo éramos uno primero en Polaria luego bajamos a Hiperbórea luego caímos en Lemuria y luego nos densificamos gracias al ego en Atlantis y gracias a la mamada del científico loco en Atlantis ahora estamos aquí en el presente en la era post-Atlante más densos y materiales que nunca jamás es lo que les decía ya no podemos fragmentarnos más esto es lo más 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 denso más bajo que podemos caer ya más abajo es una ilusión y es magia negra ok y esto se debe a la caída de Atlantis porque recuerden que en el 2012 se supone que apenas debió terminar esa era de tercera densidad la era Atlante y cambiar a la densidad número 4 de Chakra Corazón que sí sucedió a partir de entonces Madre Tierra pertenece a Cuarta Densidad y a partir de ahora sólo pueden albergar almas de Cuarta Densidad de conciencia por ello todos los niños que están haciendo desde el 2012 si se dan cuenta son más despiertos y están más conectados a la fuente porque son almas que vienen a servir o a pasar su examen pero de Cuarta Densidad o sea ya más más chingones ¿no? aquí en Madre Tierra entonces en teoría todos ahorita deberíamos tener la conciencia del Maestro Jesús que manifestó hace dos mil años pues es el avatar que vino a enseñarnos cómo se vive en esta Cuarta Densidad por eso el Maestro tuvo un impacto tan grande en su visita aquí en la Tierra porque fue el viajero en el tiempo que nos mostró a través de su propia vida cómo se vive en la 4D pues sabía que faltaba muy poquito para que nosotros cambiáramos de dimensión a la Quinta y a la Cuarta Densidad de Conciencia y bueno como les decía ¿no? lo de Atlantis entonces recuerden que sucedió una catástrofe hace once mil o doce mil años más o menos en donde los científicos locos de esa época obviamente tenían conocimiento de todo lo que les estoy contando o sea ellos sabían todas estas cosas controlaban la materia a través de la vibración pero los babosotes crearon un mércaba sintético para llevar el poder a otro nivel a densidades ya más superiores ¿no? bueno eso es lo que se pretendía esos locos pretendían ¿no? pero pues ya saben motivados por la pendeja distorsión de tomar el control sobre el resto de los individuos o sea la caída de conciencia masculina la mente poseída por Satán o por el ego ¿no? ya hemos platicado ampliamente de estos términos para que vayan a echarle un vistazo en el canal por si quieren bueno les decía estos científicos locos crearon esa madre pero sintética en laboratorio hicieron un desmadre literal destruyeron casi casi al planeta entero y casi rompen la fábrica de la realidad del espacio-tiempo o sea no 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 fue una locura entonces esa madre se cayó o sea estos güeyes si neta la pusieron hasta arriba de una pirámide o sea de verdad pensaban que iba a ser un plan poca madre pero la verdad es que no o sea era una distorsión muy muy turbia porque el mércaba se activa pero interno tú lo activas con tu propia voluntad con tu esfuerzo con tu trabajo con el viaje del héroe o sea no lo puedes crear en un laboratorio y luego ya decir bueno ya me voy de viaje a donde yo quiera no o sea te lo tienes que ganar es es una digamos es un don que todos podemos acceder a él pero que te lo tienes que ganar ok todos sabemos todos estamos hechos para lograrlo para hacerlo pero depende de ti tienes que aprender a hacerlo y esto es en luz esto es una práctica de magia de luz entonces tienes que hacerlo tú ok entonces como les decía hicieron este desmadre así súper horrible lo pusieron arriba de esa pirámide entonces cuando lo activaron todo valió madre o sea todo 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 se fue al demonio hágan de cuenta eso entonces resulta que esa madre se hundió de tal forma que está ubicada ahora todavía en el triángulo de las bermudas y su vibración está afectando nuestro presente por esa razón la caída de Atlantis fue este hundimiento de la civilización ¿no? ¿recuerdan? bueno pues fue por esto entonces por esa razón es nuestro deber elevar nuestra propia vibración recuerden que no hay nadie a quien cambiar sino uno mismo y de aquí para el real todo es un viaje hacia arriba ok hacia la luz no se les olvide ¿y cómo? pues conociéndote a ti mismo integrando las virtudes del espíritu haciendo trabajo de sombra vivir con dignidad y amor hacer el viaje del héroe poner tus dones al servicio eligiendo siempre lo correcto disfrutar la vida amar ser feliz aprender perdonar llorar reír cantar bailar en fin vivir eso es lo que tienes que hacer y bueno ya por último para cerrar con broche de oro el último ejemplo de maestría de este principio es por parte de los chamanes estos sabios maestros que mediante el conocimiento y un uso correcto de el principio de vibración y su fe sobre todo logran sanar materializar órganos realizar estas cirugías en forma pensamiento o lo que se conoce como cirugías psíquicas o controlar sucesos naturales como la lluvia por ejemplo en los casos en el caso de los graniceros bueno todas estas cosas tan maravillosas que logran hacer se hace nada más y nada menos que con el entendimiento correcto del principio de vibración por ejemplo en sus cantos o en la meditación logran llevarse a sí mismos a cualquier plano de conciencia y vibración que ellos deseen desde el alto astral como lo ha dicho Pachita o Doña Petra que viajan placidamente y a voluntad al sol por ejemplo van y vienen a conciencia o a la fuente a los registros akashicos o a Dios lo que quieran es lo mismo viajan a estos planos elevados de conciencia pero también son capaces de viajar a planos muy bajos de conciencia como el bajo astral por ejemplo hay algunos chamanes los que se dedican por ejemplo a guiar ceremonias de medicina sagrada que mediante sus cantos por ejemplo logran acceder a planos muy bajos de conciencia el bajo astral para rescatar a las almas que se encuentran ahí perdidas por ello en estas sesiones de medicina sagrada ellos con esta vibración del canto o de los instrumentos guían la ceremonia y son capaces de elevarte y sacarte del bajo astral por ejemplo no sin antes dejar que aprendas lo que tengas que aprender por algo apareciste ahí pero si ya ven que estás batallando mucho y que tú solito no te puedes salir del bajo astral y elevarte entonces ahí van y te rescatan te sacan porque ellos tienen ese acceso ellos pueden ir y venir entrar y salir de donde quieran porque han fortalecido tanto su espíritu se han elevado tanto en vibración a ellos mismos en luz que son capaces de ir y venir a donde quieran y de hacerlo con toda la seguridad y la protección angelical o sea lo hacen perfectamente bien por esa razón tienes que ir con personas que estén capacitadas de preferencia chamanes o de preferencia guías que estén 100% capacitados para eso verdad no ir con cualquier charlatán bueno así es como también utilizan con gran maestría los chamanes el poder de los rayos de luz sobre todo para sanar o enviar sanación incluso sin importar que no se encuentren en el mismo lugar que la persona que va a recibir esa bendición o esa sanación verdad por eso también nosotros tenemos ese superpoder podemos enviar buena vibra sanación luz amor lo que queramos a quien nosotros queramos lo podemos hacer en meditación en un momento de contemplación al cerrar los ojos y simplemente pensar en esa persona y mandarle esa luz de amor de sanación de lo que queramos de protección lo podemos hacer y claro que le va a ayudar va a ser un poco de ayuda por supuesto que no va a ser toda la chamba verdad también depende de esa persona poner de su parte y con su libre albedrío llevarse a sí misma a donde tiene que ser no a la luz pero también tú puedes ayudar de esa manera y bueno es importante saberlo verdad entonces estos chamanes no necesitan estar directamente con estas personas pues han comprendido que no es necesario porque ellos viajan hasta donde estén en forma pensamiento y el receptor recibe esa luz y ese amor que es enviado incluso puede ser capaz de percibirlo y de verlo a través de los sueños o de las meditaciones entonces estos son algunos ejemplos de cómo comprender este principio otorga maestría maestría no sólo en el cielo sino también en la tierra y esto lo representan algunas deidades con estos mudras que hacen con las manos cuando están una está dirigida hacia arriba y la otra está dirigida hacia abajo esto nos habla de maestría en altos grados de conciencia pero también en los bajos maestría en el cielo y en la tierra ok entonces por esta razón es importantísimo comprender el principio de vibración ok y bueno me parece que es todo lo que les quería comentar amigos acerca de este maravilloso principio espero que me haya dado a entender y que esta información les sea de ayuda para su camino en este rumbo hacia la unidad ok pues bueno les mando un abrazo con mucho cariño muchísimas gracias por quedarse hasta el final y bueno si hay alguna duda o algo así pueden dejarla en los comentarios y ya la estaremos respondiendo vale los dejo en la luz y el amor del infinito creador adonai un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video